Llegó el lechero A ver Desgasten mercado de tal De talano Mercado negro creo que era Uy, esa es la retícula de esa pistola Estamos en Titanfall ¿Dónde? ¿Cómo va esto? Uy, par Esa pistola sigue tocha Hay que estar muy cerca del enemigo Estoy viendo que Primera vez que uso La clase de asesino Primera vez que uso Esta clase Lol Lol Que se puede hacer Unas buenas muertes con esto Si se sabe usar Si Uy, aquí la voz de Aquí la voz es distinta Otro man Ay, por Dios ¿Qué demonios sabía es eso? Por Dios, está sin otro bando Ni puta idea En serio No me las Tengo que saber Todas A ver ¿Cuál es la segunda arma? Tercer arma Antititán Ok 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 Parse, en serio Que arma Pistola más rara A ver si Carajo Un poco enredado Uy Carajo Y lo vi Es que lo vi Que hora Que no lo hubiera visto Me disculpan Si no estoy hablando mucho Pero la cosa es que Quiero entender ¿Qué carajo se está pasando? Eh, no entiendo En serio Uf 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 Uy, uy, uy Pero Bueno, si Es un titán Obviamente Me puede matar Rapidísimo Pero Uy No Me piso Uy, uy ¿Qué está haciendo mi titán ahí? Carajo Pero Will Tienes que Meterte en cobertura No seas Pendejo A ver mi titán Está por allá Repartiendo More Y Ninguno Era Bueno, este es mío Que pendejo Eso Dame la manito Méteme Y a Repartir Pussy Stroller Que llegó Que llegó Show Uf No He Matado ¿Qué para qué? ¿Qué para qué? Ahí pone algo Estoy matando Puros Uy, uy, uy De la muerte Me cogí Y me mando a tomar Por el culo Uf Bueno, madre Es que en serio Es Un poco raro Disparar Con eso Como un auto Apuntado Uy Amigo 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 Jugar con esa pistolita Es como Tener el auto Apuntado De Llévate el Atención Estamos sufriendo Muchas bajas Puede que tengamos Que abortar la misión Si no cambiamos La situación Uf Me puse con Todo concentrado Y todo Uy, uy, uy Ah Me cogí esta marica Por detrás Por detrás Como les gusta Uf ¿Dónde aparecí? ¿Dónde aparecí? Mahomi Llegó Pusí Estrojer Que antes Me lo están Destruyendo A mí A ver A ver Que te explotes Pendejo Estamos progresando Pero los milicianos Aún llevan la melancera Adelante Piloto Uy, uy Que tengo que Aprender Cómo se hace eso Lo de montarme En otro titán Uy, ya Hasta que se destruye Si, eso Me Pareció darme cuenta Titán Ok Uf Ok, me está hablando La voz de la IA Carajo Uy, como Cómo Cómo fue eso O sea, cuando le ponen rojo Si me dispara Cierto Pues, para aprender ¿Qué carajos? O sea Es que No encuentro Los Los suyos controles Sácanos excusas Sácanos excusas Toma Para tu Body Bum Llegao Llegao Chío Madras Pajadas A ver A ver Una masacre Una masacre Así sea De bots Uy Uy Para tu Dos titanes Llegao Llegao Uf 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 O sea Perspectivas de arriba Fue tan Genial Llegó el lechero Por acá Por el lado Maricones A ver No sé si esas granales Haga Si Como que no Uf El 5 Güey Oh A ver A ver Devuelvo a hacer la misma Uf Uf Ay Dios Ahora que nada Ha sido por mi culpa Tenemos que escapar Al parecer Epilogo Voy por mi titán Que es más seguro Abrirme el parche De esa manera ¿De dónde? Uy Uy Estaba lejísimos Vamos a dar un rodeo Opa Llegando Me voy Me voy Si Me fui Perdimos Pero nos vamos Como cual cobarde Uf Uy Esto Estamos en el espacio Bien Perdemos Pero no Se nota Chido Chido Uy Se lo maté Dos pilotos esta vez Es que no lo vi No lo vi Llegando Te noté Pia No lo vi